Representantes de distintos sindicatos de varios sectores como salud, transporte público y servicios turísticos sostuvieron un encuentro con el candidato Silvano Aureoles Conejo en el marco de su gira por el puerto, quienes buscaron un acercamiento para darle a conocer sus carencias y solicitarle que una vez que sea gobernador los apoye para tener mejores condiciones laborales y plantear propuestas que mejoren el servicio que brindan a los ciudadanos, el rescate a los centros de salud que se encuentran abandonados, la falta de prestaciones sociales, la falta de regularización de las concesiones y la nula modernización de las unidades en el transporte público, acceso a la salud y acceso a programas de gobierno son las principales demandas. Hemos tocado muchas puertas y no hemos encontrado eco, no queremos seguir desprotegidos, mencionaron. Voz, Maríacel Varela